Miguel Caprera Sabroso Báilale, báilale Báilale como los de la pantalla Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír Para mi familia de Muñoz, familia de Cati y Mauricio Las mataron todos mis sueños Tus niñas matando mis sentimientos Saquen sus mejores vueltas Las niñas matando todos mis sueños Las mataron todos mis sentimientos Ay, ay, ay Sa, sa, sa Sabroso Que bonitas luces One Piece Y el humo One Piece Ay, ay ¿Cómo dice que se llama? Un día sin verte yo estaré Doña tu pedido yo casuaré Y a soledad me marcharé Sin decir a nadie yo partiré Invente para tu mente Duele por tu corazón Duele por tu desamor Y empieza a sangrar Y empieza a llorar Ya no volveré a cantar, ya no volveré a reír Solo quiere sufrir, solo quiere morir Tus días mataron todos mis sueños Tus días matando mis sentimientos Tus días matando todos mis sueños Tus días matando todos mis sueños ¡Qué bonita bola! ¡No se ve la bola! El sonido más impresionante de Tlaxcala Está frente a ti Hasta ahí nada más señoras y señores Continuamos con música Con sabor